Bienvenidos Saiyans al canal, estamos en Marvel Spiderman Hoy vengo a enseñaros un easter egg, ¿vale? Que se ha filtrado la noticia, no se si hoy o hace poquito tiempo Pero vamos a enseñaros en esta ocasión un easter egg que vosotros mismos podéis comprobar Y la verdad es que Spiderman en Playstation 4, este nuevo juego, está causando furor No solo en el videojuego en sí, sino en el contenido adicional que trae Hoy os voy a enseñar el tributo que Insomniac Games le ha dado a las Torres Gemelas World Trade Center, ya sabéis que el 11 de septiembre hubieron en Nueva York de 2001 unos atentados Las Torres Gemelas, conocidas como Torres Gemelas en España, no se en que otros lugares En Estados Unidos como World Trade Center, fueron atacadas por un grupo terrorista Y las tumbaron, ¿vale? Las tumbaron Dicho esto, pues bueno, pues Insomniac Games ha querido recordar a las víctimas de los atentados No al atentado, sino a las víctimas de los atentados Con un recuerdo, con un easter egg Ya sabéis que en los juegos tipo sandbox suelen haber easter eggs Y en esta ocasión le ha tocado a Marvel Spiderman Este easter egg lo podéis comprobar vosotros O sea, es decir, mucha gente se ha quejado de que a lo mejor no les va o sí Bueno, podéis comprobarlo y decírmelo en los comentarios Y vamos a seguir en este canal subiendo guías de trofeos de Spiderman, ¿vale? El siguiente trofeo que subiré va a ser el de hacer acrobacias, ¿vale? Eh... para ello, bueno, ya lo explicaré, ¿vale? Lo explicaré muy pronto Y vais a ver el trofeo porque de verdad merece muchísimo la pena Dicho esto, chicos, vamos con el easter egg Parece ser que al ir por una... Por un edificio, por X edificio Spidey, Peter Parker, va a ver las torres gemelas Ya se puede observar algo, pero donde se observa de verdad O sea, donde se observa de verdad es en este edificio Si no recuerdo mal, ¿vale? Vale, vamos a ponernos aquí Para empezar, estamos en esta parte del mapa, ¿vale? Para que os situéis, estamos en esta parte del mapa Luego os diré más o menos cómo subirmos Spiderman aquí en el canal Porque la verdad es que Spiderman aquí, al final, no vamos a subir toda la historia al completo La historia la intentaré jugar yo en privado Y intentaremos subir la historia, pues bueno, pues eh... Bueno, los vídeos en el canal secundario y en este Pero aquí lo que voy a subir son trofeos, curiosidades y misterios Como veis, estamos en esta torre, ¿vale? Es muy fácil distinguirla porque hay un departamento de policía a la izquierda Y como veis, si apuntáis hacia arriba, salen dos torres, ¿vale? Salen dos torres que no están en el mapa Salen dos torres que no están en el mapa, ¿vale? Entonces, ¿cómo se ven mejor las torres gemelas? ¿Cómo se ven mejor? Mirando a los cristales Mirad, ese es el tributo que ha querido hacer Pues bueno, al correr se ven ya el diseño y la forma de World Rise Enter ¿Vale? Quiero recordar que la torre One World Rise Enter Está construida, está allí al final Y que, lo vuelvo a repetir, este easter egg Pues bueno, es un pequeño easter egg Que la verdad, que está bastante bien No nos va a quitar el sueño Pero es un detalle muy bueno por parte de Insomniac Games Que dice mucho como compañía Como veis, vamos por aquí con la telaraña Y aquí están las dos torres Las dos torres de Manhattan Que fueron destruidas, lamentablemente, en, eh... Bueno, 2001, ¿vale? Eh... Como veis, lo voy a volver a hacer Para que, para que lo veáis Para que veáis que el easter egg funciona Podéis comprobarlo vosotros mismos Y si lo comprobáis y os funciona Sería realmente brutal Aquí aparecen las dos torres ¿Lo veis, no? Aparecen las dos torres La verdad es que Una lástima lo de los atentados Pero bueno Que sepáis que aparecen las dos torres Y si nos giramos No hay nada No hay dos torres, ¿vale? Eh... Pues bueno Vamos a mirar por la otra parte del edificio A ver si Siguen habiendo dos torres No, efectivamente Bueno No Efectivamente no hay dos torres Las otras dos torres están en la otra cara Mini easter egg Que espero que os haya gustado Y el siguiente vídeo Será sobre un trofeo En este canal ¿Vale, chicos? Deciros que voy a subir Esta misma noche En el canal secundario Lo tenéis en la descripción Canal secundario oficial Esta misma noche voy a subir Mi opinión sobre Spider-Man de PS4 Pero lo voy a hacer En el canal secundario En el canal secundario Vemos enseñando los trajes Vemos enseñando diferentes Cositas Pero lo haremos todo En el canal secundario Aquí Eso se va a quedar para lo principal Trofeos Eh... Aventuras Directos De misiones secundarias Así que, chicos Si os ha gustado el vídeo De verdad Podéis darle un buen like Suscribiros al canal Si no lo estáis Y nos veremos Con más Spider-Man Aquí en el canal Si lo apoyáis Muchísimas gracias Y hasta la próxima Saiyans Chau, chau Chau